Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Patricia, estás demandando a Joan. Sí, doctora. Descríbeme quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Joan es mi expareja. Es mi expareja. Yo lo estoy demandando porque yo quiero la custodia legal de mi nieto, que si lo vemos entre comillas, no es mi nieto, es mi hijo. ¿Por qué es mi hijo? Porque yo pagué para que ese niño naciera. ¿Usted le parecerá extraño, doctora? ¿Cómo pagué yo? Yo le pagué a mi hija para que mi hija me rentara el vientre para tener el bebé, pero que la condición era que lo tenía que tener con Joan. Que en aquel momento era tu pareja. Era mi pareja. ¿Los óvulos para producir a esa criatura son suyos o eran de su hija? No, de mi hija. Ah, entonces no fue que alquiló el vientre. No, yo hice un arreglo con mi hija. No, alquiló el cuerpo entero. El cuerpo entero alquiló. Yo hice un arreglo con mi hija, doctora. Mi hija quería irse para Europa a estudiar. Ajá. Entonces yo le pedí que... Yo le dije que le daba 30 mil dólares para que ella tuviera el bebé. ¿Por qué hago eso yo, doctora? Yo me casé muy joven. Ajá. Tuve una vida infeliz. Me casé con un hombre muchísimo mayor que yo. Bueno, era mi tercer matrimonio. Ya yo había tenido otros dos matrimonios. Ajá. Y los otros dos ya se habían muerto también. Todos me han dejado billeticos. Ajá, qué bien. Ya, entonces ya ahora yo con este último muerto dije, Patricia, ya tú qué más esperas de la vida. Claro. Ya tú tienes tu edad. Entonces, mi hijita, ahora vive, disfruta y hazte lo tuyo. Entonces me fui para Colombia a mirar lo de las propiedades. ¿Y qué edad tienes, Patricia? Bueno, doctora, yo nací en el 57. ¿En el 57? Sí, doctora. Ah, está muy bien. Yo no digo cuántos años tengo. No, no, está bien. Usted me verá, mire, yo me fui para Colombia, me hice mi t***, me hice mi cola, me hice mi lipomé. Todita. Hasta reconstrucción vaginal tengo. A mi María purísima, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a lo que vinimos. Entonces, yo en Colombia me encuentro con Joan, nos enamoramos, vinimos para acá para los Estados Unidos y yo aquí decido, me entra la locura que quiero tener un bebé. Él me apoyó. Cuando yo le digo la condición que yo tengo para tener el bebé, yo le dije, bueno, yo quiero que tú te acuestes con mi hija y tengan el bebé. Él estuvo totalmente de acuerdo. Lo que no sabíamos, doctora, era que el señor se siguió acostando con mi hija. A escondidas mías, a todo esto yo no sabía. Entonces, pasa algo grave, doctora, y lo que pasa es que cuando mi hija tiene el bebé, a los dos días ella muere. Ay, Dios mío. Yo estaba en Colombia en ese momento y cuando yo me entero, cuando yo regreso, ¿qué me entero? Regreso de Colombia, encuentro que este hombre ya había registrado al bebé. ¿Sí? Como hijo de él y de mi hija con papeles. Lo que él no sabe es que yo tengo este documento donde mi hija y yo firmamos. Aquí están los cheques de lo que yo le pagué a mi hija. Ok, pues claro, dinero que al final ya regresó. Nada más le alcanzé a dar 21 mil dólares, faltaban nueve que se los iba a dar. Pero aquí está este documento, donde ella me va a entregar el bebé cuando el bebé nazca. Eso es lo que él no sabe que yo tengo firmado. Entonces, no sé, quiero que usted mire a ver en qué me puede ayudar, qué podemos hacer. ¿Y a usted le parece un poco torcido todo este plan que tú hiciste por maravos? Depende, depende como usted lo quiera mirar. Cada persona es dueña de su vida y de sus actos. Yo no lo vi como nada torcido, le voy a decir por qué. Tengo un buen dinerito y ¿a quién se lo voy a dejar? ¿A un zángano como este? No. Entonces, yo dije, qué mejor tener un hijo de mi hija, con mi pareja, con la que yo quería, y ya, ¿a quién va a heredar lo que yo tengo? Mi nieto, que es mi hijo, porque fue una cosa que fue arreglada, porque yo no se lo voy a dejar a él. A mi hija tampoco se lo iba a dejar. Entonces, ¿a quién se lo dejo? Se lo dejo al bebé. ¿No? Cada persona mira las cosas bajo un punto de vista diferente. Ya consiguió todo en la vida, ya tuvo sus tres maridos, ya si es posible hasta los pudo haber matado, la viuda negra esta, a lo mejor hasta los mató para quedarse con el dinero. Tú saliste porque hubiera sido cuarto. Me trajo a mí engañado a este país, luego me salió con estas cosas, y ahora se quiere quedar con mi hijo. Bueno, doctora, yo quiero la custodia. Ahora, mira qué cosa tan interesante. Tú pones en este contrato, dice, el padre de esta criatura no formará... Eso no lo puse yo, eso lo puse un abogado, que yo fui con mi hija a Colombia, y eso nos lo hizo un abogado. Sí, pero tú lo aceptaste porque tú lo firmaste. Allá en Colombia lo hizo un abogado. Pero tú lo leíste, porque está cortico. Está más cortico que una rayita de papel de baño. Y está firmado por nosotras dos, por mi hija y por mí. Esto está clarísimo. Mira lo que dice. El padre de esta criatura no formará parte de este contrato. Por supuesto, porque es que él no cuenta con nada. Él acepta, él acepta donar sus espermas. Ok. Pero ¿dónde está la firma de que él acepta donar su esperma? Que él aceptó. Yo no he firmado ahí nada, doctora. Él aceptó donar sus espermas. Es que él lo hizo... Doctora, él me pide a mí, él me pide a mí, él me pide a mí. Cuando yo le propongo lo de tener, lo de que él tuviera la relación con mi hija para tener el bebé. Entonces yo acababa de comprar una casa en Los Cayos y un yate. Y él entonces andaba loco por un yesquí. Y entonces, mami, regálame yesquí, que porfa, que yo lo quiero, que mami, dale, mira lo que yo voy a hacer por ti. Entonces, él lo estaba haciendo como un favor. Ese tipo, yo me lo traje. No tenía ni ropa que ponerse. Yo me lo traje, lo traje. Lo tengo vestido, lo tengo con un carro del año. Le he dado todo. Y ahora me está chantajeando. Ahora no me deja ni ver el bebé. Ahora dime, ¿por qué se pelearon ustedes? Porque ya no me gusta. ¿Ya no le compraste el yesquí? No, ¿le compraste el yesquí? Yo fui a Colombia, yo conocí a otra persona y ya él no me gusta, ya no me interesa. Así de fácil. Además, eso lo hice, ¿por qué? Porque él me estaba traicionando con mi hija. Y yo me enteré cuando yo regresé de Colombia que no solo fue la vez que ellos lo hicieron para procrear el bebé, sino que ellos siguieron. Sino que ellos siguieron. Siguieron la relación. Es más, siguieron y continuaron la relación que ellos planeaban. Irse después de que el bebé naciera. Por algo lo registraron, porque el bebé lo registran ellos dos. Lo que pasa, doctora, aquí está montando una historia, una historia totalmente falsa. Ella dice que ya me trajo a mí, que ya me trajo, que me dio ropa. ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? Ok, sí, yo llegué aquí a este país gracias a la señora. Tú no tenías ni visa, no tenías mi pasaporte, no tenías nada. Pero tú llegaste aquí con una visa turista. Sí. Ah, y con ciertos compromisos con ella. Sí. Ok, ¿cómo respondes, Johan? Yo le vendí a ella unas ideas de cómo pudiéramos hacer. Yo quiero tener a mi hijo, yo no me quiero regresar a mi país. Y si yo me regreso a mi país, yo me voy a llevar a mi hijo. Es mi hijo. Yo sé que ella lo quiere también. Yo le vendí la posibilidad a ella de que se case conmigo. Eso es un vividor. De que estemos acá los dos. No me interesa matrimonio contigo. A mí ella me gusta. Podemos formar un hogar. Mi hijo va a ser mi hijo y su nieto puede pasar a ser su hijo. No me interesa, doctora. Yo puedo arreglar mi estatus, puedo comenzar a trabajar aquí en este país de forma legal y puedo quedarme aquí tranquilo. La otra opción es me voy a mi país, pero me regreso con mi hijo. Doctora, él está utilizando al niño como un instrumento. Yo no voy a dejar a mi hijo aquí con la señora. No lo voy a dejar. Esto me está sonando como la canción de Maluma. Sí, 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 sí. Él está utilizando el bebé. Pero por todos lados, aquí hay chantaje, por todos los lados. No es de un solo lado. Porque tu impresión era que tú ibas a tener este hijo con la hija de la señora, ella se iba a casar contigo, te iba a ayudar con tus documentos legales de inmigración, ¿no? Sí, correcto. Esa era la impresión inicial. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Nada. Que después que nace el bebé, su hija me dice a mí que quiere que lo presentemos porque no quiere bajo ningún concepto de que el bebé, de que Charlie, mi hijo, esté con su mamá. ¿Por qué? Ella vivió muchos malos ratos con su mamá. ¿Por qué accedió? ¿Por qué accedió a recibir dinero y procrear esa criatura? Y a tenerlo contigo. Bueno, habría que preguntarle a ella y ella está muerta. Ah, no, imagínate, qué bien me la pones. Bueno, doctora. Y él está aprovechando, doctora, esa situación para pedirme 150 mil dólares o matrimonio para papel. O sea, que tú estás dispuesto a continuar una relación con ella, a casarte con ella. Pero yo no. ¿Nada? Yo no. Que ella te ayude con los documentos de inmigración y todo bien. Bueno, doctora, yo le ofrecí otra opción. ¿Cuál es la otra? Ella tiene mucho dinero. Yo le dije, ok, no te cases conmigo, dame 150 mil dólares, yo me quedo aquí en este país con ese dinero. Ya yo me he averiguado, puedo montar un pequeño negocio donde yo pueda quedarme con un estatus legal y puedo estar aquí con mi hijo. incluso le planteé de que entre nosotros dos pudiéramos llevar la educación de mi hijo, de mi hijo. Pero es que, doctora, ya no me gusta, yo ya no quiero nada con él. No me quiere dar el dinero ese. No, ni quiero que estén en mi casa, ni quiero nada contigo. Ya yo no sé ni siquiera por dónde meterme a esta mujer para que ella pueda acceder. Pero el caso es de que yo quiero de que mi hijo esté conmigo. ¿Por qué? Si a ti no te interesaba ese hijo. Es mi primer hijo y siento de que ya me tocaba, siento de que ya forma parte de mí y yo quiero estar con mi hijo, pues. Perfecto. Una gallinita nueva. Señora, usted tiene testigo, testigo. Pasemos al testigo de la demanda. No, y el gallito que traigo, doctora, si ese es mi pareja. Ya, ya, no, si no te digo yo a ti. Ajá, muy bien. Buenas tardes, galli... eh, niñito. Niñito. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, doctor Apolo, mi nombre es Diego. Diego. ¿Y este es tu nieto? No, es mi nueva pareja. ¡Ah! No, él es mi nueva pareja. ¿Usted cree que este niño va a criar a mi hijo? Por Dios. ¿Por qué no? Pero, ¿por qué no? Diego, ¿cómo se conocieron? Doctor Apolo, yo la conocí en Colombia. Ella, bueno, a mí siempre me han gustado las mujeres mayores. No sé si es porque me ha faltado mi mamá desde pequeño. Yo tampoco. Yo no soy psicóloga. Pero, bueno, yo la conocí en Colombia. Ella ha sido una persona muy agradable conmigo. Me ha brindado muchas cosas que yo no tuve desde la infancia y, pues, me enamoré. ¿Tú tienes papeles? No, no, doctora, en este momento no tengo documentos. ¿Y se van a casar? Bueno, señora, eso es lo que uno hace cuando está enamorado de la gente. ¡Claro! Este tipo, este tipo es un estafador, un acomodado que se quiere aprovechar de ella, no ha hecho sino sacarle dinero y sacarle dinero y ahora quiere sacarle más. Doctora, mire quién habla. Este tipo, este tipo, este tipo me, me intentó comprar ofreciéndome 3 mil dólares si yo convencía a Patricia de que le diera los 150 mil dólares por el niño. ¿Usted sabe cuál fue mi error? Él está vendiendo a su hijo. No haberle ofrecido 3 mil, sino 20 mil y yo le aseguro, doctora, que hubiese aceptado. Gallina vieja, caldito fresco y a mí eso me gusta, eso me gusta. Gallina vieja, a mí eso me gusta. A mí eso me gusta. A mí eso me gusta. Él ni se sabe prender los dichos. Es gallina vieja, da buen caldo. ¿Usted cree, doctora, que yo voy a dejar a mi hijo, me voy a regresar a mi país? No le importa al hijo, doctora Polo, no le importa al hijo, lo que quiere es el billete. ¿Usted cree que esta relación puede continuar? Pero ven acá. ¿Qué tiempo le puede dar a usted esta relación de casi 40 años? Imagínese usted. Yo lo que veo es que los seres humanos hoy en día traen un hijo al mundo ante los conceptos más torcidos que se puede uno no imaginar. Porque traer un hijo al mundo con esta torcidera de hechos, una mujer que yo no sé lo que le importa, pero yo no sé a ella si le importa el cuerpo que se hizo en Colombia, el dinero que dejaron los maridos, el yesquí que no te regaló, yo no sé realmente qué es lo que es. Lo que me da mucha lástima es con esa criaturita que llegó a este mundo dentro de este esquema de gente que lo van a rodear, lo van a criar, pobrecito. Usted tiene testigo, ¿verdad? Sí, cómo no. Pásame al testigo del demandado. ¿Usted tuvo una relación con la difunta? ¿Una relación emocional significativa con ella o fue algo bien pasajero también? Bueno, doctora, comenzó como un compromiso, un compromiso que habíamos tenido los tres. Pero luego, después de estar tres, cuatro veces con su hija, empezó a nacer entre nosotros como una especie de acercamiento. De sentimiento. Más unido a esto de que ya mi pareja ya estaba como que medio distante conmigo. Yo me fui acercando más a su hija, fuimos teniendo como que más acercamiento. Doctora, yo me fui poniendo así, yo empecé a notar que entre ellos había algo. Empezamos a trabajar juntos nosotros dos. Y bueno, pienso que cuando ella se murió, cuando ella se fue, cuando ella le dio lo que le dio, sí había un sentimiento entre nosotros dos. Hasta el punto de que cuando ella, antes de morir, por supuesto, sin saber que ella iba a morir, ella me dijo, vamos a presentar al bebé porque yo no quiero, ya yo no quiero que mi mamá lo tenga. Yo quiero que lo tengamos nosotros, que lo criemos nosotros dos. Y ella no te dijo nada del contrato, el dinero que la mamá le había dado, todo eso no te dijo. No, no, sí. Y yo estaba, yo sabía de la situación esa. Pero, doctora, eso, yo lo miro como un compromiso descabellado. ¿Ella le dejó el dinero al hijo? No. ¿Descabellado eres tú? A ti no te dejó el dinero. No, no, no. Buenas tardes, ¿tu nombre cuál es? Buenas tardes, mi nombre es Jessica, doctora. Ok, ¿y estás apoyando aquí al demandado? No, en realidad yo vengo porque de ninguna manera usted le puede dar el niño a esta señora. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Yo soy la mejor amiga de la hija de esta señora difunta. Ah, ¿tú eras amiga de ella? Sí. Ok. Ella al principio estuvo de acuerdo con darle el niño, pero ya después ella lo pensó mejor y no se lo quiso dar porque ella fue muy mala madre con la difunta. Tú no puedes decir eso ni Sofía, que no podía haber dicho nada porque tú no conoces la vida ni la historia de nosotras. Entonces, ella se aprovechó en un momento de que la hija estaba débil y le ofreció el dinero. Entonces, la hija vulnerable aceptó porque se quería ir para Europa, pero después recapacitó y ella no quería para su hijo lo mismo que ella pasó. Entonces, fue por eso que decidió inscribir al hijo con este señor antes de que ella llegara de Colombia. doctora Geisha Menéndez y la licenciada Lisset Sierra, por favor, que pasen a la sala. Ok. ¿Y te dijo a quién le dejó el dinero? No, tampoco, no se sabe. Yo supongo que ella lo invirtió en Europa porque esos eran los planes, irse a Europa con su hijo. Esos eran los planes de ella. Ella no le iba a dar el niño a esta señora. Ok, perfecto. Doctora, permiso, antes de que tomen la palabra las representantes legales, las abogadas aquí en este caso, que saben de este caso, yo quiero darle una evidencia que es la partida de cómo presentamos nosotros a niños. El certificado de nacimiento de la criatura. Donde dice que yo soy el padre. Muy bien. ¿Y la madre? La madre es la difunta. Sí. Que es lo que dice aquí, que la madre es la difunta y usted es el padre legal y biológico de la criatura. Perfecto. Ok. Ay, doctora Menéndez, este perfil, ¿qué podemos hablar de él, de esta señora? Basado en lo que yo he estado escuchando aquí, a mí me da la impresión de que esta señora muestra ciertas características que tendrían que ser evaluadas más profundamente porque hay concepto de lo que es la relación, de lo que es el amor, de lo que es la... Yo lo que veo en ella es una persona fría, calculada, narcisista. Doctora, ¿quieres que le diga algo? Alguien que... Piensa en ella solamente. Pero yo quiero hablarles y decirles algo de mi vida, lo que yo viví en mi vida. Viví una vida de mucho vacío, de mucha soledad. ¿Y qué? ¿Y la vas a llenar ahora con más cosas vacías? Yo ya quiero darle ese amor a mi nieto, a mi nieto. A esta persona que no tuviste nieto. Yo quiero tener... No se lo dio a su hija, se lo va a dar a su nieto. Bueno, pero no se lo dio a mi hija, tú no sabes por qué yo no se lo dio a mi hija, niña. Lo único que no he visto aquí de ella y tampoco del señor es un verdadero amor e interés genuino por esa criatura. Es un interés de otra índole. Yo sé que quiero tener a mi nieto. Sí, porque él también usa al niño para chantajear y resolver el problema de él. Es que yo no estoy chantajeando a nadie. Él es el padre biológico. Él es el papá. Yo no estoy chantajeando a nadie, es mi nieto y yo quiero... Y hablemos de ese contrato, doctora Sierra. ¿Usted vio el contratico ese? No lo vi, pero escuché lo que usted dijo, sobre el contenido. Bueno, hay dos hechos. Uno, el contrato no fue hecho acá bajo los requisitos para un sustituto. Las leyes son leyes de este contrato del mundo. Aquí en Estados Unidos este contrato no vale nada. Y el niño nació acá. Correcto. Así que... Segundo, ya una de las contratantes no está viva. Yo no firmé. Exacto. O sea que este contrato, ¿qué validez puede tener? Ninguna. Desafortunadamente, él es el único que tiene el derecho porque es el padre biológico, pudo haber otras intenciones inicialmente, pero no hay nada que se pueda hacer. Él es el papá. Decisión del caso. Te niego la demanda en su totalidad. El hijo es de él, te vas para Colombia y te lo llevas y haces con él lo que te dé la gana. He dicho, caso cerrado. Se acorteja, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. 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 Gracias.